¡Sí señor! ¡La vieja guardia! Quería evitar el amor y la vida color de rosas obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa Quería evitar la pasión y esos paisajes que te pintan cuando la obsesión y el deseo se alteran por una imagen femenina Pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo Por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho ignorarlas no puedo Vos sos esa linda razón por la que volví a sonreír por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris Aunque esté todo gris ¡Gordo! ¡No le hagan cosquillas! Te juro que ya me rendí Porque aunque lo busque y lo busque No puedo creer que de vos No exista algo que no me guste El sábado que te besé Que hubiera tenido hasta el lunes No supe que inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume Ya ves no me queda otra opción No pude evitar el amor Ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver con vos Vos sos esa linda razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris Vos sos esa linda razón por la que yo quiero volver Para agradecerme para agradecerme porque lo que ayer me dolía Hoy dejó de doler Me dejó de doler Vos sos esa linda razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris Vos sos esa linda razón por la que yo quiero volver Para agradecerme porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler Me dejó de doler Sí señor Es mí Si este amor fuera posible Y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí Si este amor fuera imposible Un deseo, un delirio intangible Viviría en la rutina de vivir Si para mí Amarte me costará todo Y para ti Amarme no valiera nada Te adoraré Aunque el destino no lo quiera Aunque te mudes de planeta Te doy igual mi vida entera Te adoraré Si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida O siéndolo en mis fantasías Si el amor no es el remedio ¿Para qué está el corazón en el pecho? Para que existen las rosas Para que existen las rosas y el jardín Si para mí Si para mí Amarte me costará todo Y para ti Amarme no valiera nada Te adoraré Aunque el destino no lo quiera Aunque te mudes de planeta Te doy igual mi vida entera Te doy igual mi vida entera Te adoraré Si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida O siéndolo en mis fantasías Te doy igual mi vida entera Y para perdert beans O siéndolo en mis fantasías Te doy igual mi vida obte La tears en mis fantasías Si este amor fuera posible Y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí RL Producciones Rodrigo López Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta en elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo decir tu sonrisa Tus ojos, tu cara Esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta Hice la elección correcta Al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Cumbia, cumbia Y de la buena Claro que sí ¡Rodrigo López! Con estilo Y con sabor ¡Rodrigo López! Eres tú, 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 tú Mi corazón Contesta por favor Que muero sin tu voz Eres tú, tú Persona tan perfecta Te busco en mis contactos ¿Por qué no te conectas? Quiero besarte suavemente Y tocarte lentamente Amarte eternamente Amarte locamente 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 ¡Vamos que vamos! Súbelo Eres tú, tú, tú Mi corazón Contesta por favor Que muero sin tu voz Eres tú, tú Persona tan perfecta Te busco en mis contactos ¿Por qué no te conectas? Quiero besarte suavemente Y tocarte lentamente Amarte eternamente Amarte locamente 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 Te voy a regalar Una historia de amor Vivir hasta el final Amarte eternamente Amarte locamente 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 ¿Por qué no te conectas? ¿Por qué no te conectas? De un huel Para todo el mundo Rodrigo López Rodrigo López Quería evitar el amor Y la vida color de rosas Obviar cosas del corazón Y poder hablar de otra cosa Quería evitar la pasión Y esos paisajes que te pintan Cuando la obsesión y el deseo Se alteran por una imagen femenina Pero da la casualidad Pero da la casualidad Que esa alteración ya la tengo Por eso tantas sensaciones Que tengo en el pecho Ignorarlas no puedo Vos sos esa linda razón Por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista Y veo lindo el cielo Aunque esté todo gris Aunque esté todo gris Gordo Te juro que ya me rendí Porque aunque lo busque Lo busque No puedo creer que de vos No exista algo que no me guste El sábado que te besé Que hubiera tenido hasta el lunes No supe que inventar Para que no se vaya de mi